Tras la Navidad y celebración del Año Nuevo, ahora es el momento de los más pequeños. El tramo final del periplo navideño tiene a la magia y a la ilusión como razón más inspiradora. La Asociación de Cabalgata de Reyes Magos de Nerva tiene en este 5 de enero un protagonismo muy especial tras el arduo trabajo realizado durante todo el año. Una gran labor que se pone de manifiesto en este día con un magnífico resultado que provoca la admiración de todos al contemplar las distintas carrozas de la comitiva de la ilusión. Previo a la salida de la cabalgata, ya desde por la mañana todos los vecinos han podido contemplar los numerosos detalles de cada imagen de la cabalgata gracias a la exposición de las carrozas en la esplanada del polígono industrial San Juan. Bueno, como comentaba también en el pregorno y que le digo a todo el mundo y sobre todo a los amantes de los detalles que es el momento porque después, bueno, pues quiera que no, pues se tienen que montar los niños, se tienen que poner sus caramelos, sus regalitos y sus cosas y es inevitable que algo de esas cosas se tapen. Aparte, pues alguien pasa a calle, entre unos y otros mismos lo vamos tapando, ¿no? Entonces creo que la idea fue acertada y que sigue siéndolo porque la respuesta, como estáis viendo, pues sigue año tras año y mientras que haya respuesta por nuestra parte, pues aquí estarán. Bueno, ¿qué le comenta a la gente en esta primera impresión? Bueno, pues la verdad que la gente está muy impresionada, creo que son las seis carrozas nuevas que están gustando bastante, incluso las que estaban también sigue perdurando esa cosa de lado bonita y en definitiva creo que están impresionando mucho, sobre todo, bueno, como estáis viendo a las pardas, nuestro mercado municipal trasladado aquí al polígono San Juan y bueno, yo creo que en general hay muchos gustos, pero yo creo que están gustando todas. Es cierto, porque por ejemplo la Plaza de Toros salió ya en la pasada edición de Cabalgata, pero hay gente que la ve, oh, la Plaza de Toros, o sea, todavía impacta. Sí, sí, todavía sigue impactando, además hemos querido poner a las dos juntas por el hecho de que se vea un poco más el emblema, ¿no? Nerva y la verdad que es eso, que sorprende que todavía a la gente le siga llamando la atención este tipo de carrozas. Bueno, esta del mercado de abasto, la gente aprovechando aquí ya para hacer la compra y todo. Sí, la verdad que sí, porque además yo creo que además todo fruta natural, todo verduras naturales del huerto, así que yo creo que es el momento de aprovechar y retomar el mercado antiguo que teníamos y así de alguna manera pues reivindicar que esto vuelva a ser y a estar repleto de puestos como está hoy nuestra plaza. Eso, y que siguen ustedes cada año haciendo una alegoría de Nerva. Sí, bueno, en principio nos planteamos a empezar a hacer alegorías a Nerva y hasta que podamos, pues así será. Muy bien. Bueno, y cuénteme, por ejemplo, desde que se plasma la idea hasta que la vemos tal cual, ¿cómo es el proceso? ¿Cuánto se tarda? Bueno, pues primero la idea, lo que más o menos queremos hacer, lo que no queremos hacer, después se dibuja, después del dibujo se hace una digitalización y después esa digitalización la vamos despiezando y son las piezas que después le vamos dando las medidas de cada carroza y después pues depende del proceso que lleve. Hay carrozas que necesitan la pieza darle forma, pues entonces hay que darle su forma, darle su lija, darle sus pinturas. Hay otras que necesitan, por ejemplo, los peces que van enteros con un método de empapelamiento, pues entonces eso una vez que se le da la forma y la lija, hay que empapelar, pinta tres veces, vuelve a lijar. Entonces cada una después pues lleva su proceso. Muy bien. Las nuevas son los dos tronos de las estrellas de guía. No, las nuevas son los tres tronos de reyes, el mercado de abasto, los superhéroes y el barco hippie. Eso es. Bueno, el barco hippie, unas fiestas hippie en un barco. Unas fiestas hippie así en el barco, sí. Esto nos lo copian en Ibiza, seguro. Seguro. Bueno, y ahora mismo, ¿en este momento qué es lo que hay que supervisar, que esté todo bien? ¿Cuáles son los últimos detalles? En este momento habréis visto a los miembros de la asociación que estamos nada más que perfilando detalles, ¿no? Pues algo que a lo mejor al salir se haya rozado, algo que se haya, con el viento, con el movimiento, lo que sea, se haya soltado. Revisión de otra vez los neumáticos, aunque lo hacemos días previos, el mismo día también nos gusta repasar. Y un poco, pues ya, si están todas las cadenas, los enganches, los típicos, logística de ese día, ¿no? Sacar también y preparar lo que tiene que ir en el pasacalle. La de la estrella de guía. ¿La estrella de guía? Sí. ¿Sí? ¿Y a ti cuál te gusta más? A mí la estrella de guía y mi carroza. ¿Tu carroza cuál es? La de Merchó. O sea, que tú vas a salir esta tarde. Sí. Muy bien. ¿Y qué le habéis pedido a los reyes? Yo le pedí una Nintendo Switch, también le pedí un muñeco para mi primo, también una tablet y también... Pues hay muchas cosas, ¿no? Tu ha sido muy buena entonces. Y también, si no me lo pueden traer, que le den a los niños pobres agua y comida. Muy bien. ¿Y tú qué le has pedido? Pues yo ropa. Mira que te vean lo guapa que eres. ¿Ropa? Sí. Muy bien. ¿De Herbeti? No. Ah, pues yo soy de Herbeti. Hombre, claro que sí. Por eso te he entrevistado. Y de España. Eso es, y de España también. Bueno, pues que lo disfrutéis esta tarde, ¿vale? Muchas gracias. El trabajar en medio de comunicación también tiene algún privilegio y es que puedes tener conexión directa y comunicación con sus majestades los reyes antes que nadie. Majestad, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, ¿qué? Venimos a traer cosas a los niños. Estamos de momento viéndolos, hablando con ellos, dándoles caramelos, preguntando si han sido buenos o malos. Y un poco interactuar con los niños porque es lo nuestro. Claro. Eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿Has recibido muchas cartas o ya le escriben email? Lo de las cartas no se pierde, ¿no? Yo todavía recibo cartas. Hay de todo un poco. Pero cartas hay muchas, ¿eh? Muchas. Más de las que pensáis. Muchísimas. Sacos y sacos y sacos que tenemos que hablar de todas. Menos más que yo tengo pages que ayudan a todo esto. Sí, sí, sí. Y nuestros niños, ahora que no nos oye nadie, han sido buenos. ¿Les van a traer muchas cosas? Sí, hay muchos regalos. Eso es buena señal. Hombre, todos los niños son traviesos, pero malos. Es una palabra fuerte. Yo creo que todos van a tener su regalo y su recompensa. Muy bien. Y sobre todo, que no se va a quedar ningún niño sin nada. Ningún niño. Ningún niño. Está prohibidísimo. No, en nuestro reino. Está prohibidísimo que un niño no te haga regalos. Eso, yo creo que es algo que tenemos que aprender siempre. Que todos los niños tienen que tener su ilusión y de eso se encargan los Reyes Magos, que para eso son magos. Por supuesto. La magia está en nosotros mismos. La matinal del 5 de enero es también un anticipo de ilusión para los más pequeños, ya que numerosos niños van a recoger de manos de los enviados de los Reyes Magos aquellos juguetes que anhelan y han pedido a sus majestades de Oriente. Esta entrega de juguetes es fruto del trabajo de instituciones como Ayuntamiento de Nerva, Asamblea Local de Cruz Roja y la colaboración inestimable de la Fundación La Caixa, que posibilita con su programa El Árbol de los Sueños que ningún niño se quede sin su ilusión en el día 5 de enero. Ya como esta mañana anunciabais que están aquí los Reyes Magos, pues ya está aquí nuestro primer Rey Mago repartiendo solidaridad. Y bueno, siempre comenzamos el día de hoy con nuestros niños de servicios sociales. Y aquí está nuestro Rey para repartir esa ilusión. Un trabajo muy importante y un trabajo muy gratificante para que ningún niño amanezca sin su ilusión. Efectivamente, es un trabajo previo de muchas reuniones con la obra social La Caixa, con Cruz Roja y nosotros, sobre todo para que ningún niño se quede ni ningún núcleo familiar, hermano, no puede dárselo a un hermano sí y a otros no, que todos tengan su regalo. Y así hemos sumado hasta 93 niños este año. Oiga, y en esos baremos que ustedes hacen para saber las personas que pueden tener más necesidad o las familias donde pueda haber más necesidad, ¿hay incrementos, por ejemplo, en este año con todo lo que se ha pasado con temas de precios, inflación y demás? ¿O son siempre las mismas necesidades? Verá, este año hay más niños, pero bueno, porque también, ya te digo, hay familias que se han unido, pero que tienen más hijos. Entonces, verá, a lo mejor hay niños más mayores que a lo mejor, bueno, pues, por el herbarismo lo hubiéramos dejado más fuera, ¿no? Pero es un núcleo familiar. Entonces, si se lo das a un hermano, solo tienes que dar al resto de hermanos, ¿no? Pero bueno, las familias las tenemos controladas durante todo el año, estamos siempre pendientes de ellas, tanto por todas las necesidades básicas, con lo cual tenemos siempre controladas las mismas, casi siempre las mismas familias. ¿Aproximadamente cuántos juguetes vamos a entregar? ¿Cuántos niños? Pues son 93 niños. Por eso digo que desde luego en Nerva ningún niño se queda sin juguete. Eso lo tengo y lo tenemos clarísimo las entidades que hemos trabajado. En días como hoy es lo que a los voluntarios sobre todo nos orgullecen el trabajo que hacen a diario para poder llegar a las personas más y cada día, ¿no? Lo solidarios que son y el trabajo y el esfuerzo, ¿no? Que hacemos todos los días para llegar a este momento en el que una sonrisa vale más que mil palabras. Eso es. Y que hay un trabajo de campo importante, nos contaba antes la concejala un poco para saber las necesidades de cada niño, qué es lo que quiere, qué es lo que le ilusiona. Efectivamente. Previo a todo lo que hemos hecho nosotros dentro de Cruz Roja, también nos coordinamos con los servicios sociales porque eso es importante. Si no, no le damos sentido a todo esto. Muy bien. Bueno, casi un centenar de niños iban a recibir su presente. Las caras ya lo justifica todo, ¿no? Así es. Son casi cien niños, vamos, los que van a recibir hoy un regalito que su majestad y los reyes magos le han dejado porque obviamente se habrán portado bien. Y nada, es lo que he dicho antes, la cara de felicidad y la sonrisa que tienen ahora mismo tanto ellos como sus padres, pues eso es lo que nos enorgullecen a todos nosotros. El poder haber hecho este trabajo con ese esfuerzo para después ver el resultado final. Bueno, pues la verdad es que esto al final es un poco el culmen de nuestra fiesta y como bien has dicho, lo que se trata es que nadie, ningún niño, se quede sin ese regalo tan ansiado que cuando somos pequeños todos estamos deseando de que llegue este día, pues está claro que el ayuntamiento y el área de participación y de políticas sociales de igualdad, pues está, como siempre, a la altura de las circunstancias y no deja, por supuesto, a nadie atrás. Bueno, un trabajo entre ayuntamientos, asociación, una asamblea local de Cruz Roja, la Fundación La Caixa, qué importante, se lo digo todos los años, ¿no?, que entidades financieras que viven principalmente de las personas inviertan en las personas. Bueno, eso es el espíritu o debe ser el espíritu de lo que eran las antiguas cajas de ahorro, que eran entidades de ahorro público. Desde que se convirtieron en entidades de ahorro privado tienen que mantener esa fundación que es verdad que tiene que revertir parte de esos beneficios que obtienen a través de su explotación bancaria, pues en, como dice, en las personas. En este caso, como he dicho, el área de participación y de políticas sociales, junto con todas esas entidades sin ánimo de lucro, que están perfectamente engrasadas desde hace muchos años con el ayuntamiento, como puede ser Cruz Roja, o puede ser Cáritas, o puede ser, en este caso, un tema de discapacitados Atenea, hace que pueda ser posible todas estas cosas. La Caixa, evidentemente, pone, Cruz Roja está aquí siempre colaborando, un poco el decidir o el que aglutina es el área de políticas sociales, y hace que hoy, que estamos viendo el magnífico trabajo que han hecho, una vez más, la Asociación de Cabalgatas, pues también estén aquí estas familias que están hoy con sus niños, pues dignamente, cogiendo, recogiendo ese regalo que todos están ansiando. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que más le ha gustado de la Cabalgata? Vemos esas alegorías que hacen de Nerva, tenemos la Plaza de Toros, el Mercado Abasto. El año pasado, la Plaza de Toros, creo que fue, en este caso, lo que más expectación creo. Creo que este año va a ser el Mercado Abasto, porque la reproducción es exacta, y la verdad es que, bueno, pues que el surtido que veíamos antes en nuestro Mercado Abasto, creo que está ahí muy bien representado, y con algunos productos naturales, otros no, que están de atrezo, pero que creo que va a ser un poco la sensación de hoy. Lo demás está todo, creo que a pedir de boca, es que no se puede pedir más que esta gente que de manera altruista y desinteresada, están horas y horas de su tiempo para conseguir que todo el mundo vea hoy que Nerva se va a lucir, que van a las calles de nuestro pueblo, van a estar llenas de color y de fiestas y de ilusión. Pues bueno, pues creo que para mí todo el conjunto es lo importante. Creo que son 12 magníficas carrozas con distintos temas que van a hacer que disfruten tanto los que van montados en ellas, como los que estarán abajo esperando esas tiradas de regalos y de caramelos que hacen los que van dentro. Bueno, y para terminar, háganos partícipes de algunas cosas de su carta de reyes que le ha pedido a sus maestades. Bueno, ya en el pregón lo dije, lo dije también en la despedida, se acercan estos días. Como alcalde, por supuesto, el que a todos los nervense le vaya muy bien. Como ciudadanos que somos de este país, de la Unión Europea, pues pedir que la guerra de Ucrania termine ya esa sangría a las puertas de Europa. Creo que ya no es de recibo que estemos en el siglo que estamos y que sigan los derroteros de la barbarie, de la sin razón y del odio entre pueblos que creo que es un poco incomprensible. He pedido también, y me gustaría, que todos los actores de la comarca de verdad se implicaran con este pueblo. La mina, que de vez en cuando nos manda ese boletín informativo diciendo que van bien, pues nosotros nos alegramos mucho. La responsabilidad social corporativa que mantienen con este pueblo pues es muy necesaria y además lo cumplen a rajatabla, no como otras empresas que aún teniendo acuerdos firmados no lo hacen. Y me estoy refiriendo a la empresa del vertedero que no lo cumple tal como lo tiene que cumplir, evidentemente. Ellos, la empresa minera sí lo está haciendo, pero que yo le pido siempre el plus ese más que haga que en esta comarca, que ahora mismo es rica, no haya gente pobre y que se implique más en dar trabajo a la gente de esta comarca. Y a la Fundación Río Tinto, que es otro de los actores importantísimos, que ya hemos estado muchos años trabajando en esta comarca, pues que mire que el objetivo es comarcal. El objetivo de esa fundación tiene que ser un objetivo comarcal y que toda la comarca lo deberíamos de notar así y quizás deberían de hacer un pequeño esfuerzo para que si fuera, porque están consiguiendo cosas muy interesantes y paquetes turísticos muy interesantes. Pero creo que les falta que la gente se impregne de eso. Y para eso creo que debe de abrir mucho más la mano y debe de hacer partíceso mucho más a todos los pueblos de la comarca. Y yo creo que con eso, y con lo que dije ya también, que ojalá alguna vez ya pusiéramos punto final ya a esta instalación que nos lastra, que no nos ayuda y que a la vista está, que después de tantos años pues no ha resultado ningún revulsivo para este pueblo, que se le ponga ya punto y final a esa actuación. Con una solución viable para sus trabajadores y una solución viable para este pueblo. Creo que si las administraciones públicas que tienen competencia en eso, como la Junta de Andalucía y el Estado, se pusieran a trabajar, lo conseguirían. Yo así creo que Nerva sería mucho más feliz y que todos los nervenses cararíamos el futuro de mucha mejor manera. Este es sin duda el previo de un ilusionante día que tendrá su máxima expresión con la cabalgata de Reyes Magos pasando por las calles del municipio y regando cada rincón de serpentinas, caramelos, todo tipo de presentes y sobre todo ilusión que nos embarga a todos, niños y a aquellos que nos sentimos niños en este día tan especial.